esta barrera y que puedan tener ciertas ventajas en juego temprano. Me gusta más la composición de G2 en estos momentos, la verdad, Lee Sin tiene un buen enfrentamiento en contra de Gragas, lo que serían los primeros niveles. 3C que sigue haciendo un gran trabajo, quieren alcanzar ahora en el carril central a Mission, está muy mal parado el Minion Block, no lo dejaron mover, el último golpe será para Caps, esta va a ser la... Posiblemente tenemos el transportador, el transportador de Caps en bot. Quieren llegar al carril inferior, alcanzan con la sentencia de muerte, pero se mueve muy bien con el poder desatado Caps, no tiene nivel 6, así que no lo tiene todavía. Va a alcanzar a Unified Destello, quiere alcanzarlo bajo la torre, último golpe doble, asesinato para Caps, llega a todas... También llega el D-SIM, pero Crash está cerca para forzar el 2-2. Ay, Mission, otra vez, no lo van a dejar mover, lo alcanza bajo la torre, ¿será que va a ser otro asesinato? Se sacrifica, Jankos, llegaba a Crash, muy bien para la red. Dar prioridad a este dragón de las montañas para poder tener mejor potencial de buscar el varón cuando ya se rompa la fase de los 20 minutos, derribado Miki, y con una sentencia de muerte, K-Wing logra asegurarse. Con un gatito de estar en el problema de no saber bien qué es lo que tiene que hacer. Ay, sentencia de muerte, lo alcanza, lo van a matar, y ahí está Miki otra vez, siendo Vick. Nada más, por diferencia de súbitos, que es 14 y tiene creptomancia, pero de todas maneras, el Gangplank... ¡Otra vez! ¡Otra vez, Miki! Rip, Miki. Pero bueno, va a ser un Thresh gordito. Sí, a ver, otro... ¡Otra sentencia de muerte! Sentencia de muerte, quiere forzarlos, pero logra escaparse, llega a una descarga de cañones, quiere forzar, Crash, quiere matarlo, quiere matarlo. ¡Uy! No le va a dar a Unified, y esto va a ser el fin. Mission logra responder. Con un Wunder siempre al frente, otra vez, otra sentencia de muerte para Perks. Continuará mientras llega también Miki, quiere alcanzar a Unified, pero va a morir otra vez. No, no, tú vas a acercar, tú vas a acercar. ¡Ya Miki, no más! Ahora llega Crash, llega Crash. Crash, Crash, no por la torre, lo van a alcanzar con un túnel. Vamos a ver qué pasará. Esta partida mejor que cualquier otro equipo. Ay, otra vez, Trici con la onda. Van a alcanzarlo. Qué gran trabajo de Wunder. Será que se muere. Llegaba también toda la protección de K-Wing. ¿Qué pasó con Janko? Se va a morir en las manos. Quieren alcanzar a Trici, se va a intentar mover. Llegaría un excelente trabajo Trici. Trici, no va a ser mucho, lo van a derribar. Poder desatado, poder desatado. Dale con el poder desatado, se va a escapar. Por fin. Están llegando los jugadores de G2, llegan de Predador, está Kaps también para ayudar a sus compañeros. ¡Qué gran trabajo lo está ya! ¡Cómo lo destruyen! Llegaba también una descarga de cañones para intentar frenarlo, pero solamente termina ayudando a la escuadra de G2. Llegaba también Mission y quiere enforzar todos los jugadores. ¡Qué gran trabajo está haciendo Wunder para controlar la zona sentencia de muerte que no logra acertar! Quieres llegar también, Kaps, el daño es mucho, pero una sentencia, una onda de choque, logra responder Unified. Llegaba también Miki, logra matarlo con un último aliento. Llegaría también Trissi, se mueve, pero quieren llevárselo. Una onda sónica y una ira del dragón. Trissi corre por su vida, correrá, correrá, y logrará no lograr salvarse. Una onda sónica otra vez por parte de Jankos. Problemas para Mission, correrá. De Gambland, también tenemos la de Wunder para responder. Una gran, gran trabajo, pero ¿qué hizo K-Wing? Se metió en el lugar equivocado, Mission, no creo que vaya a tener el daño suficiente para poder forzar aquí una pelea. Está Wunder demasiado cerca. Prácticamente es solo la torre. Quieren alcanzar. Ahora con el reloj logra escaparse. Quieren forzar una pelea en contra de Trissi. Lo van a matar, lo van a matar. Descarga de plumas y lleva un asesinato. Doble asesinato para Perkx. Sería el tercero. Van a poder responder matando a Caps, que sería el sacrificio de esta pelea, pero va a caer, va a caer. ¿Qué va a ser Mission? Bajo la torre, bajo la torre. ¿Será que le escapa? ¿Será que se escapa? No, hombre, sí, el último. Jankos. Esto ya llegó muy lejos. Llegaba Crash. Un golpe de barriga inmediatamente con reloj de arena de Sonia es para morir en las manos de Perkx. Esto va a ser el fin y el primer lugar del grupo lo asegura G2. Victoria para la escuadra europea. G2, 3-0 en este mundial hasta ahora. Claro, favoritos a llevarse el título, diría junto a SKT, pero hasta ahora están mostrando un nivel espléndido.